Hoy ha habido pleno en Portugalete, se ha hablado de la liquidación presupuestaria, que esto es un rollo económico sobre el remanente de tesorería que queda, a raíz de que se hacen las cuentas de lo que sobró el año pasado. Han sobrado en Portugalete como 9 millones de euros o por ahí. Pero lo que interesa es esto, ¿para qué va a valer? ¿Para qué le va a servir al vecino? Pues para empezar, para hacer unas rampas mecánicas en la calle Palangreros, que es una calle que sube, está en la zona de Abácholo, A, Z, siempre que no sabes cómo definirlo. ¿Te acuerdas de esa rotonda que es la plaza Filomena Tocónica? Hay una escultura ahí de Palangrero, ¿no? No, pero la escultura de Palangrero está abajo, está puesta en la carretera general. Si tú dices arriba, es verdad. Arriba hay una plaza y cuando das la vuelta a esa plaza que hay un Eroski, si sigues hacia Sestau, hacia la calle Sestau, esa es la calle Palangreros, es una calle sin cuesta, que por cierto hay un tramo bastante complicado para cruzarse dos coches, pero yo me imagino que las rampas mecánicas irán en lo que es una pedazo cuesta enorme, que es desde la rotonda hasta la confluencia con la calle, yo creo que esa puede ser la calle Abácholo, ahora nos lo explica el alcalde. Es que anda que no tenéis cuestas vosotros en Portugalete. Ya te digo. ¿Miquel Torres, Arracha el León? Arracha el León, buenas tardes. A ver, explícanos, ¿dónde va a haber? ¿Cuáles serán ya? ¿Qué rampas mecánicas serán ya en Portugalete? ¿Las de la calle Palangreros harán las cuartas? ¿Las quintas? Bueno, lo primero no es un rollo la liquidación, Coro. Porque si hay algo importante es el tema económico y los dineros, y no es el dinero que ha sobrado, sino el ahorro que tenemos, pues a lo largo de los años vamos siempre ahorrando, yo siempre lo digo, hay que intentar ahorrar, porque en los momentos malos como el que hemos tenido desde la pandemia, pues la reducción de los ingresos es importante, y por tanto, si quieres hacer obras importantes, tienes que ir, pues como las familias, acumulando un poco de dinero, ahorrando, y por tanto, cuando lo tenemos es cuando acometemos los proyectos. Entonces, bueno, esos nueve millones, pues vamos a poder hacer dos proyectos, uno lo has explicado tú, que es el del proyecto de urbanización completa y accesibilidad a través de tres tramos de rampas mecánicas que van en la calle Palangreros, que une, pues como hubiera dicho, la plaza Filomena Troconic, que es un poco la plaza que hace como de rotonda en la zona de la Z, hasta la calle Abácharo, que es un poco, bueno, pues tiene un desnivel en su parte superior de casi un 18%, y por tanto, bueno, pues es una de las mayores desniveles en una calle que solo mide 80 metros, y por tanto, pues bueno, pues uno puede suponer, pues lo importante que es tener unos accesos mecánicos, porque hay que recordar que de esa zona solo se puede subir bien por las escaleras que están pegando al colegio Antonio Trueba, o bien a través, si te colas por el metro, pues intentas un poco meterte por ese pasillo, coger un ascensor y subir hacia arriba, pero bueno, indudablemente, pues la accesibilidad tiene que ir por la calle, y lo que vamos a hacer es urbanizarla por completo, poner tres tramos de rampas mecánicas, una rampa de 11 metros, otra de 12 metros, y otra de 13 metros, para salvar ese desnivel, además de urbanizar todo el entorno, y como no, pues toda la red de alombrado público, saneamiento, abastecimiento, la red eléctrica, telecomunizaciones, una reforma integral de la misma. ¿Esto se ha aprobado hoy en pleno exactamente? ¿Qué es lo que se ha aprobado? Pues hemos aprobado ya lo que es la posibilidad de ejecutar la obra, porque hay que tener en cuenta que el importe, y al venir el dinero, el remanente, tiene que autorizar el pleno su aprobación, por tanto, lo hemos presentado en el pleno, se ha aprobado, y por tanto, ya el próximo mes, en el mes de julio, sale a licitación pública, y con la idea de poder empezarla, pues para finales del mes de noviembre, poder empezarla a partir en una duración de seis meses, es un proyecto que cuesta 1.600.000 euros, y ya como durante los últimos seis meses se ha trabajado por parte del equipo técnico de arquitectos e ingenieros en redactar el proyecto, pues ya lo teníamos para poderlo aprobar en el pleno y poder sacar a licitación pública el proyecto. O sea, que calculamos que para mediados de 2022, justo con el 700 aniversario de Portugalete, tendrán los vecinos de Abácholo unas rampas mecánicas en la calle Palangreros. Sí, además de eso, toda la urbanización que complete, pues hacer las nuevas aceras, que van a ser aceras también anchas, toda la calzada y todo, bueno, pues una urbanización completa de la calle, que también es muy importante. Y además de, gracias a ese remanente de tesorería, que nos estabas contando, extraído de las liquidaciones, del ahorro que hacéis en el Ayuntamiento de Portugalete, también se va a poder extender la recogida neumática de basuras, bajarla un poco, ¿no?, bajar todas las tuberías de lo que es Repélega hacia Maestro Zubeldia, ¿no?, para que nos aclaremos, extender, Ramón y Cajal, Zunzunegui, Vicente Durañona, hasta Maestro Zubeldia, ¿no? Bueno, pues fíjate si tiene entidad, es un proyecto que va a dar servicio a 1.515 viviendas y 3.700 vecinos que se van a sumar a la recogida neumática de basura, y eso es un proyecto de una envergadura de 2.670.000 euros, también que hemos tardado prácticamente un año en redactar todo el proyecto, que son dos tramos. El primer tramo, pues tirar la tubería desde el cruce de la avenida Repélega a la altura de lo que es el Grupo del Progreso por todo Ramón y Cajal, que atravesará toda la zona del mercadillo, la gasolinera, y va a unirla con la calle Maestro Zubeldia en ese tramo que falta por urbanizar, que también se va a urbanizar, que es el tramo que queda entre la calle Almirante Vallecilla y Ramón y Cajal, y por tanto urbanizamos ese tramo, metemos la recogida neumática, y como ya hace unos años urbanizamos todo el tramo restante de Zubeldia, que iba desde la cuesta San Roque, pues como ya metimos la tubería, pues simplemente será conectarla y poner los buzones. En el primer tramo desde Ramón y Cajal va a dar servicio también, no solamente a Ramón y Cajal, sino a Francisco Berriozaba, a Vicente Durañona, a Juan Antonio Zunzunegui y a Alfonso del Pozo, a una parte de esas calles, son 415 viviendas, y en el segundo tramo va a dar servicio a todo Maestro Zubeldia, entera la calle totalmente urbanizada del principio hasta el final, pero también va a dar servicio a la parte superior de Ruperto Medina, de San Ignacio, de San Pedro, de Vallecilla, a toda la calle Fernanda Arnodindo, se hicieron las casas nuevas de Aine y Aineor, que ya tienen sus propios buzones dentro de las viviendas, también se va a poner en servicio, y también, bueno, pues de alguna forma extendemos toda, es decir, 1.100 viviendas. Eso van a suponer 28 buzones de basura neumática, vamos a suponer también, y que se va a quitar 25 contenedores, los actualmente que pasa el camino y los coge van a desaparecer, con lo cual, pues desaparece esos 25 contenedores tradicionales, desaparecen el paso de los camiones para coger la basura, y dejamos más espacio libre para el peatón, o sea, un proyecto importante y que nos va a suponer, pues sumar 3.700 vecinos más y 1.500 viviendas. Y de paso, Miquel, se aprovecha para urbanizar la parte alta de Maestro Zubeldia, ¿no? Efectivamente, nos quedó un tramo por urbanizar, que es el tramo que correspondía entre la calle Almirante Martín de Vallecilla y la calle Ramón y Cajal. Entonces, esa calle se va a terminar de urbanizar y se va a hacer ya un único sentido desde, por Zubeldia, desde la calle San Roque hasta el final de Ramón y Cajal, y eliminamos el doble sentido que había en el último tramo Zubeldia, que era un cruce muy peligroso, que apenas pasaban dos coches, y ya urbanizamos, dejamos las dos filas de aparcamientos, ensanchamos las aceras y se hace un único sentido, de forma que queda toda la calle urbanizada y con la recogida neumática de basuras y, por tanto, cumplimos ahí uno de los grandes proyectos que necesitábamos. Y hay que tener en cuenta que esto también nos va a permitir, para el próximo año, finales del siguiente, o 2023, hacer el trámito que nos falta para conectar la recogida neumática por la calle San Roque a todo el tramo que nos falta de Gregorio Utskiano, que nos falta la mitad de Gregorio Utskiano, que está metida a la tubería, pero nos falta conectarla entre Zubeldia, por la calle San Roque, hasta el principio de Lojello. Y eso nos va a permitir luego ya enlazarla con General Castañas. Para concretar fechas, que estarán, sobre todo, los vecinos que viven en ese entorno preguntándose, esta primera extensión que se ha aprobado hoy en el Pleno, bueno, primera, de muchas otras, ¿no?, esta extensión, la próxima extensión, la que va a llegar hasta Maestro Zubeldia, ¿para qué fecha estarán esos buzones colocados y funcionando? Pues sale el proyecto a licitación, igual que el de la calle Palangreros, van a salir los dos juntos, sale todo, la urbanización de Zubeldia y toda la recogida neumática sale también a licitación en el mes de julio, con lo cual lo mismo, intentaremos empezar la obra a finales de noviembre y principios de diciembre, los mismos plazos porque son plazos administrativos de contrataciones. ¿Y luego durará la...? Tiene una duración, la urbanización de Zubeldia, es una urbanización sencilla, pues no es una calle muy larga, de unos seis meses, y luego conjuntamente con la recogida neumática estimamos entre unos seis y ocho meses todo el proyecto terminado, también la idea que sea para mediados del verano o finales del verano, del 2022. Y luego el otro tramo que sería ya, por fin, completar lo que es el ojillo, la recogida neumática en el ojillo, sería igual para 2023, ¿no? Eso sería ya, haríamos el proyecto y la idea sería realizarlo en el 2023. Entonces, es muy poquita cosa, es un tramo de meter la tubería, pues simplemente desde el final de la calle Zubeldia con San Roque hasta el principio del ojillo, porque ya está metida toda la tubería cuando urbanizamos el ojillo, lo que pasa es que no estaba conectada, entonces tenemos que conectarlo y eso es una obra sencilla de unos 50 metros donde hay que poner la tubería que nos permitirá ya dar servicio a todo el final de Gregorio Izquiano. Si podemos adelantarlo y puede ser a finales del 2022, pues mucho mejor. Estaba mirando el orden del día del pleno, he visto que hay mucho tema cultural, etc. Y me quedo también con fiesta local para 2022, me imagino que será el 11 de junio o el 13, ¿cuál es? No, 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 la fiesta local es la que todos los años los ayuntamientos tenemos que declarar un día de fiesta local, solo nos dan uno, ojalá nos dirán más, pero solo podemos hacer uno. Entonces nosotros siempre declaramos el 16 de agosto, San Roque, San Roque, San Roque, y no me acuerdo qué día era, no sé si era el 11 de junio o el 13 de junio. 11 de junio, 11 de junio. Me estoy riendo porque es que Coro, aquí quiere tener un montón de fiestas locales, o sea, tú a los 700 años de Portugal, el San Roque, la guía, ¿tú cuántas quieres? Pero no he visto además que este año es un desastre en cuanto a fiestas, este año no pillamos ninguna fiesta, no os habréis dado cuenta cómo queda Navidad, o sea, está fatal este año. Pero por eso te ha dicho, Miquel, que según convoca de San Roque, pues si no cogen la guía, claro, ahí sois listos. Pero bueno, aquí como en Tele7 se trabaja también en el Carmen, pues no hay nada que hacer. Miquel, no sé, ya que estamos, por seguir con las buenas costumbres, no sé si querrás opinar sobre el LAVI, la pandemia, el COVID. Hoy no toca, vamos a decir. Muy bueno, muy bueno. Nada, nada, pues yo creo que llegue constantemente la vacunación a todos, que yo creo que estamos deseando, que es la única forma de que vamos a solucionar esto, pero bueno, sin olvidar que el virus anda por ahí, así que bueno, seguir con la misma precaución que siempre, y bueno, pues este año no podemos celebrar las fiestas como tendríamos previsto, y ojalá hubiera sido así, lo haremos igual que el año pasado, un verano cultural seguro, y bueno, podremos disfrutar de muchas actividades, pero bueno, como siempre, sentados al aire libre, y con todas medidas de precaución, pero bueno, por lo menos que haya dinamismo en la ciudad y en el pueblo, que eso es importante. Oye, igual nos dejan ponernos de pies, me estás a ver, ya que las fiestas de aquí a julio-agosto. Te iba a decir que fuimos pioneros, porque ahora sí Baracaldo ya va a hacer unas fiestas como las nuestras del año pasado, pues eso, con algunos actos culturales, no sé qué, pero nosotros el año pasado, en Portugalete, ya nos atrevimos con todas las medidas de seguridad a hacer algún tipo de acto, o sea, no habrá San Roques, pero sí que habrá algún tipo de acto, como el año pasado. Sí, además salió muy bien, la gente nos dio las gracias, porque era un momento de que se podían hacer cosas al aire libre, presentando las medidas de seguridad, y tuvo la gente algo que hacer, porque venía de una pandemia, de un encierro bastante duro, y luego también muchos municipios nos felicitaron, porque habíamos hecho, y muchos vinieron a ver cómo lo hacemos para hacer cosas, y por tanto, bueno, pues se vio que con todas las medidas de seguridad, pues mantener el dinamismo en el municipio era importante. Y bueno, te recuerdo que lo hicimos antes con la Virgen de la Guía, el 1 de julio, en el que permitimos que la gente pudiera comer en la calle, en vez de en los bares, que era más peligroso, y la gente y la hostelería se comportó de una forma magnífica, así que este año hay más mangancha, entre comillas, pero volveremos otra vez a plantearlo de esa forma, con el compromiso de la hostelería, y seguro que va a salir fenomenal. Miquel, gracias como siempre por atendernos, por trasladarnos al pleno de hoy. ¿Ha sido largo, por cierto? ¿Cuántas horas habéis estado? No, ha ido bastante bien, porque la mayoría de las cosas estábamos todos de acuerdo, ha sido un pleno en el que hemos tenido un acuerdo importante casi todos los grupos políticos, y en ese sentido en las obras, en los proyectos, en las mejoras, en los proyectos culturales, y bueno, pues la verdad es que agradecer un poco la mano tendida de todo el mundo para seguir avanzando. Nada, hemos terminado para las 12 menos cuarto, 11 menos cuarto, hemos terminado, y había bastantes puntos del día. Sí, sí, la verdad es que era largo. Es que Ricasco, por contarnos el pleno de Portugalete, Miquel, ¿hasta otra? Es que Ricasco, a vosotras, agur. Agur, bueno.